En el desarrollo de los controles que viene adelantando la Policía Nacional en Ocaña, uniformados lograron la recuperación de dos motocicletas. Cabe resaltar que una de ellas fue identificada en medio de un puesto de control y la otra, según la Policía Nacional, minutos después de ser hurtada, se logró recuperarla a través de la ejecución de un plan candado. Hicimos la recuperación de dos vehículos tipo moto, uno en un puesto de control en el cual estábamos haciendo una verificación por parte de nuestro técnico de automotores, donde encontramos que una moto ha sido reportada como hurtada, la recuperamos, y en otra, en donde alcanzamos a recuperar una moto, en el momento que fue hurtada, se hace el seguimiento, se hace el plan candado, y alcanzamos a recuperársela para entregársela directamente a la persona. Hemos encontrado varios lugares en donde sabemos que dejan a veces abandonadas estas motos, entonces tenemos un plan especial de automotores y de autopartes para poder hacer el buen recaudo de la recuperación de estos vehículos y entregárselos a sus dueños. Para las autoridades es de suma importancia que las víctimas denuncien estas situaciones, ya que con ello se les permite poner en marcha todas las acciones que den como resultado la recuperación de los vehículos o elementos hurtados.